El Pumba José Luis Rodríguez volvió a enamorar a los salvadoreños con las baladas románticas de su agradecido tour. El artista venezolano derrochó talento y demostró que su voz sigue intacta, a pesar del doble trasplante de pulmón que lo mantuvo alejado de los escenarios. La velada con el Puma incluyó los éxitos Dueño de Nada, Agárrense de las Manos, Torero, entre otros. El concierto fue todo un espectáculo. Se trató de su segunda presentación en el país tras 36 años. La gira Agradecido Tour llevará al Puma también a Honduras y luego a Panamá. Esta es la mejor noche, la mejor gente, el de Corpaís y el mejor momento. Este es un informe de la prensagrafica.com ¡Gracias! ¡Gracias!